Bueno, buenas tardes, bueno, nos encontramos acá hoy en el Club Montegrande, vamos a hacer una clase en conjunto con nuestros alumnos y algunos instructores invitados. Bueno, la idea era una excusa para juntarnos un poquito, entrenar un poco y mostrar un poco el trabajo que venimos haciendo. Bueno, aquí está con Roberto Máter, conmigo, Iván El Tinier, por motivos personales, hoy Marcelo Bordiez no pudo estar con nosotros, pero bueno, ahí seguimos firmes trabajando los cuatro juntos. Así que vamos a hacer todas las modalidades, forma, lucha y rotura. Así que yo vamos a hacer un poquito de la entrada en calor, algo de forma y algo de rotura y después de lucha. Bueno, la parte que me corresponde a mí hoy en especial es la parte de TUL, en la cual vamos a desarrollar y trabajar las mociones, vamos a trabajar sobre todo velocidad, potencia, cómo ejecutar un movimiento para que sea muy potente y después vamos a trabajar sobre las técnicas de patadas, cómo patear con mayor balance y equilibrio. Bueno, mi parte va a ser desarrollar los lineamientos generales de rotura de poder, pero no ejecutando las roturas, sino los lineamientos de cómo mover el cuerpo para ejecutar las roturas. Y un par de tips para trabajar, que es la parte más paulatina del trabajo, que es el endurecimiento de las partes que van a hacer impacto, pero fundamentalmente cómo medir y cómo mover el cuerpo para poder desarrollar ese poder. ¡Gracias! 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 Bueno ahora, esperemos que los chicos disfruten de esta clase en realidad porque no es un seminario, es una clase y bueno, estamos trabajando con esto y en el futuro vamos a dar ya alguna fecha para algún seminario.